La salsa caleña volvió a situar a la ciudad en los escenarios internacionales más importantes. El grupo Nietzsche, siendo su mayor exponente, se ha llevado toda la atención desde ayer tras los Latin Grammy. El grupo Nietzsche ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum de Salsa por su trabajo musical Nietzsche Sinfónico, realizado de manera conjunta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Mostrar todo ese catálogo que escribió mi padre y que son como cicatrices, como atrateño, todos esos himnos. Coger esos excitazos de Nietzsche y ponerlos en este formato sinfónico, buscando evidentemente una nueva audiencia para el grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche superó de este modo a los otros cinco nominados que incluyeron artistas como Gilberto Santa Rosa y Luis Figueroa, convirtiéndose en el segundo galardón que recibe por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Felicitaciones al talento nacional.